Está en el partidor, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, ha quedado en el último lugar Galán, Pucapuca al centro, sale Comandara, a cabeza Teriyaki, a medio cuerpo Insólito, muy cerca también Villarosa apenas a cuerpo y medio de los punteros, en el quinto lugar ha quedado Galán a ocho cuerpos, pasan por el poste de los mil de carrera, Teriyaki por fuera, una cabeza de ventaja sobre Pucapuca, tercera Villarosa a cuerpo y medio de los punteros, luego Insólito y en el último lugar Galán a a seis cuerpos, el poste indica que son los últimos, ochocientos de carrera, por dentro Pucapuca, por fuera Teriyaki, vienen cabeza a cabeza, tercera Villarosa a tres cuerpos, a cuatro queda Insólito, a seis Galán, faltan seiscientos para la meta, siguen peleando, por dentro Pucapuca, por fuera Teriyaki, en el tercer lugar Villarosa a cuatro cuerpos, a seis Galán en el último lugar Insólito, van a girar la última curva, por dentro Pucapuca, por fuera Teriyaki, a medio cuerpo, avanza por dentro Libre Galán, luego Villarosa Insólito, son los últimos doscientos, Pucapuca adelante, Galán pasó al segundo lugar, tercero Teriyaki junto a Villarosa, faltan ciento veinte Pucapuca, dos cuerpos, segundo Galán, tercera Villarosa, son los últimos cincuenta Pucapuca, dos cuerpos, segundo Galán, primer lugar para Pucapuca, luego Galán, Villarosa, Teriyaki Insólito, así llegaron. Gracias.